¿Qué es la defensa británica en Ucrania? El norte de Ucrania permanece en gran medida estática, por consiguiente, se ve una posibilidad de que las fuerzas rusas lleven a cabo un periodo de reorganización antes de reanudar las operaciones ofensivas a gran escala, agregó. La publicación además indica que las fuerzas rusas tratan de rodear a las tropas ucranías en el este a medida que avanzan en la dirección de Kharkov en el norte y Mariupol en el sur. El portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, indicó el lunes que el operativo militar ruso en Ucrania avanza como lo habían planeado y que su país todavía no ha logrado sus objetivos. Las autoridades rusas defienden la operación militar especial que lleva a cabo su país en Ucrania, aduciendo que tal medida fue una reacción a la conducta agresiva de Kiev en la región de Donbass, Este, y al acto de la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, de ignorar siempre las demandas de seguridad de Moscú. Moscú, en diversas ocasiones, ha dejado claro que no tiene planes para ocupar el territorio ucraniano, sino lo que busca es la desmilitarización y desnasificación del país vecino y evitar que la OTAN, encabezada por Estados Unidos, convierta a Ucrania en una base antirrusa. También, ha subrayado que sólo frenará sus operaciones, si Kiev acepta sus principales condiciones, entre ellas el reconocimiento de la soberanía rusa de Crimea, la desmilitarización del Estado ucraniano, el estatus neutral de Ucrania y la renuncia al anhelo de adherirse a la OTAN. Gracias.